Agradecemos a todos por su presencia y sin más palabras quiero invitar a Everton Guimarães, director ejecutivo de Sunset Change de nuestra empresa, y a Otto Hank Huchen, gerente de compras y abastecimiento, a que les cuenten un poco cómo nació este proyecto. Buenas tardes, perdón por el portuñol, pero estamos ahí. Ya dos años, ya hablas español. Sí, estamos desarrollados, pero igual las palabras que yo más aprendí no las puedo decir acá. Estamos confiados. Sí. No, primero un gusto tenerlos todos acá, la verdad que nos encanta estar arrancando hoy lo que tenemos acá hoy, yo hablaba con algunos que para mí aún es una idea, pero todo sale de una idea, o sea, hoy como empezó como un papel, un sueño y hoy yo generamos el espacio, ya estamos arrancando y ahora yo creo que tenemos un espacio tremendo para potencializar al máximo todo lo que está acá. Yo hablaba con Marcelo, nuestro CEO, si uno mira acá, las marcas más reconocidas desde el punto de vista global, de equipamiento para protección personal, hasta iluminación, rodamiento y todo, están acá. O sea, si sumamos esto a Seromita o a Singa, no hay como salir mal, porque estamos hablando de Champions League, o sea, estamos acá jugando, estamos jugando en primera, estamos jugando en la Champions League, entonces tenemos que hacer como que salga bien. La verdad, como idea, esto salió, yo creo que el equipo también va a hablar un poco, pero salió como una idea, nosotros tenemos en Brasil algo parecido en nuestras plantas, no con el concepto este que a mí me encantó, que es sumar fuerzas, o sea, allá tenemos más enfocado que es un espacio de suministro, que es un espacio de suministro a la comunidad de Villa Constitución, o sea, yo creo que, no sé, no conozco a detalle, pero creo que la Municipalidad Nacional de Villa, o capaz que la región no tiene un espacio con tantas marcas de primerísima línea, con tantos productos, así que, si logramos organizar bien y armar bien la manera de hacerse y todo, capaz que podamos generar acá un espacio importante, no solo para Singa, para ser un hospital a Singa, pero también para la comunidad y para el beneficio de las personas que están, que es una preocupación muy importante para nosotros también, es que donde está Salomita o Singa, la comunidad también tenga, reciba un valor por la industria estar acá, y tiene que generar valor no solo para la compañía, pero también para toda la comunidad, todos los que estamos compartiendo el espacio, así que, sí o sí, yo creo que deberíamos tener como objetivo que esto también genera valor a la comunidad, así que, los protagonistas son Otto y el equipo, Pablo Rogueta, entonces, gracias, es un gusto tenerlos acá, nuestros parceiros, a Giovannol, Ferreteria, San Luis y Magnani, y un gusto, y que esto sea, que la inauguración sea un suceso, pero que el día a día y el trabajo que vamos a tener acá sea un gran suceso acá y que sea capaz que nos llevamos a otros lados de Argentina y del mundo, así que, un gusto, gracias y felicitaciones a todos.